Y ahí te va mi sonora, bonitos recuerdos tengo A mi sonora querida, aquí le vengo a cantar Le dedico este corrido a mi estado en general A todas sus rancherías y a mi pueblito natal Que lindo es mi nabojoa, del sur empiezo a contarle Pasando por Guatabampo, que es tierra de generales A Cocorilla, Esperanza, de Cágeme, Propiedades Va Cumbicam y hasta Guaymas, es donde vive mi hermano En Palme y La Travesada, también quiero saludarlos Alamos y otros lugares, que al sur se fueron quedando Su capital hermosillo Y pueblos alrededor, a Santa Ana y Magdalena Yo les canto con amor Y en ese río de Sonora, yo dejé mi corazón Y un saludo para toda la gente de Puerto Peñasco ¡Claro que sí! No voy a olvidarme nunca, de ese desierto de altar Ni Peñasco, ni Caorca, como los voy a dejar Por fuera de estas estrofas, son orgullo nacional Y esta costa tan famosa, también la quiero incluir Por sus campos tan grandiosos, que es progreso del país Ya con esta y me despido Me voy para el otro lado Voy a pasar por Nogales O Agua Prieta que está a un lado O si no voy a brincar Por San Luis Río Colorado Enende tiendo a mi corazón Por su kami tocataste, por su slabina Y este desierto de自己 Enende tiendas Pero salve No puede adotar E pesar Enende tiendas En Ala Enende Elác Enende tiendas